Vamos a continuar. Como ustedes saben, la naturaleza nos proporciona recursos de distintos tipos. Vamos a comenzar con los alimentos. ¡Sí! ¿Qué va a haber de guisado? Vamos a comenzar a hablar de los alimentos. Chico. ¿Qué pasa? Dime un alimento que contenga fósforo. ¡Nocerillos! Los encendedores. Los mecheros. Los señores que fuman eso. Los que no fuman. Los medos. El pescado tiene fósforo. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Pues de qué le sirve a un pescado tener fósforos? Si no, los puede prender abajo de la agua. El fósforo es una sustancia. Y tú deberías comer mucho pescado porque el pescado es un alimento que ayuda a mejorar mucho la inteligencia. Pues Kiko necesitaría comerse una ballena diaria. Es cierto. Pero Kiko ni comiéndose una ballena diaria. Pues para la cabal comiéndote a ti. ¡Silencio! 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 Que conste que ahora no dice nada. Quédate. Bien. Vamos a comenzar de nuevo. ¡Godínez! ¿Otra vez? Pero si te voy a preguntar la cosa más sencilla del mundo, Godínez. Ah, pues... A ver, échale. Dime, ¿de dónde se saca la leche de vaca? ¿Del refrigerador? Siéntate. Vamos a continuar. Yoño. Si la leche de vaca se saca de la vaca. Respondí bien. Sí, pero yo te quería preguntar otra cosa. Ah, ¿sí? Dime, ¿cuál es la mejor manera de conservar la leche de vaca? Pues adentro de la vaca, ¿no? Bueno, sí, pero... ¿Cómo me gustaría tener dos ñoños en la clase? Cilindrina. Ay, es que si el otro ñoño sale como este, imagínese. ¡Mírenla, mírenla, mírenla, mírenla! ¡Ya, ya, ya! ¡Noño, a tu lugar! Proseguimos. Popis. Presente, querido profesor. ¿Me puedes decir cuatro alimentos que contengan leche? Cuatro alimentos que contengan leche. El queso, la mantequilla y dos vacas. ¡Yo te digo otro! A ver. ¡Otra vaca! Venga, siéntate. De modo que si yo les pido que me digan 500 alimentos que contengan leche, ustedes me van a salir con que 500 vacas. No, porque sería muy raro que entre 500 vacas no hubiera un toro. Claro. Chavo. Presente. Dime, ¿para qué sirve el estiércol? Para que las vacas sepan lo que hacen. Es la hora del recreo. ¡Sí! 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 Bien, como ustedes saben, parte importantísima de las ciencias naturales es la biología. Sí, la biología. O sea, el estudio que se refiere a todos los seres vivos. Sí, a todos los seres vivos. La biología se divide en tres partes. Ajá, en tres partes. Botánica. Botánica. Zoología. Zoología. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es la otra? Eso, ¿cuál es la otra? Anatomía. Ah, anato suya. Mira, Chico, te voy a suplicar que cuando yo no te pida que hables, te quedes callado. Sí, papi. Porque digas sí, querido profesor. Chilindrina. ¿Qué? Nada. A ver, ¿qué me puedes decir del cuerpo humano? Según. ¿Según qué? Según el cuerpo. Porque no es lo mismo el cuerpo del chavo que el cuerpo del ñoño. Bueno, sí, pero... Como que hay cierta diferencia. Oye, no, no se dice diferencia. Se dice diferencia. Sí, pero entre diferencia y diferencia hay muy poca diferencia. Mira, mejor sienta, ¿qué quieres? Sí. Gobines. Pues no sé. Ya voy a preguntar otra cosa, Godinés. Pues, ¿qué cosa? ¿En cuántas partes se divide el cráneo? Pues, según el garrotazo, ¿no? Porque... Mira, siéntate, ¿eh? Chavo. Presente. Dime cualquier cosa referente al oído. ¿Qué? Que me digas cualquier cosa referente al oído. ¿Qué estás haciendo? Me dijo que le dijera cualquier cosa al oído. Cualquier cosa referente al oído. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los huesos que tienes en el oído? Yo no. ¿No tienes huesos en el oído? No, ya no. Bueno, una vez me puse un huesito de chavacano y lo metí, pero ya luego supe que no era bueno hacer eso. Me refiero a los huesos que todos tenemos en el oído interno. ¿Me puedes dar el nombre de alguno de ellos? Pues. Pues. ¡El martillo! ¡Ay, qué bruto! Póngale cero. ¿En qué le voy a poner cero? ¿Está correcto? A ver, ¿qué más me puede decir de los huesos que tenemos en el oído? Pues. ¡El yunque! Yo yo que es que el yunque. Está correcto. Yunque es el nombre de uno de los huesitos del oído interno. Dime el nombre de otro. La trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio y la carabina de Ambrosio. Al cabo usted se cree todo. Mira, vete a tu lugar, chavos. Bien. Ahora vamos con los animales. No, yo después. No, chico. El profesor Girafales está hablando de otros animales. Ah, ¿a qué? Acústame con mi mamá. Ah, calma. No hay por qué alarmarse. Después de todo, se dice que los seres humanos somos parientes muy cercanos de los monos. Bueno, es así. El papá de la chindrina se denota mucho la cara de chimpancé. Sí, sí. Ahora sí vas a verlo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate! 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 La doña Florinda parece mona de pedia. ¿Qué? Se me chispó, tío. Mira, chavo. Lo que me dices a mí, te lo paso. Pero no permitiré de ninguna manera que le faltes al respeto a doña Florinda, ¿me entendiste? Sí. A ver, ¿qué fue lo que dije? Que a doña Florinda no le debo decir nunca nada feo, pero que me puedo desquitar con usted. ¡No, tampoco! ¿Qué es loco? ¡No, por favor! Ya, siéntate. Vamos mejor a pasar a una clase práctica de zoología. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué cosa es esto? Es un frasco de vidrio. ¿Cuál es el mío? Bueno, sí, pero yo me refiero a lo que está adentro del frasco. Chavo, dime. ¡Animal! ¿Qué? Que lo que está adentro del frasco es animal. Ah, sí. Sí, es un alacrán. Un animalito sumamente peligroso. Pero ya se nos terminó el tiempo. De manera que si quieren ustedes saber lo que va a pasar con el alacrán, no dejen de ver el próximo programa a la misma hora y por este mismo canal.